Croac Croac presenta día de nuestro calendario domingo sunday lunes monday martes tuesday miércoles wednesday jueves thursday viernes friday sábado saturday me encanta cada día de la semana siete son siete los días de la semana siete anocheceres y siete mañanas para contarlos usamos el calendario donde vamos marcando los días que van pasando ahora repitan conmigo preparados domingo sunday lunes monday martes tuesday miércoles wednesday jueves thursday viernes friday sábado saturday y recuerda cada día de la semana es maravilloso siete son siete los días de la semana siete anocheceres y siete mañanas para contarlos usamos el calendario donde vamos marcando los días que van pasando siete adiós adiós croac y croac hasta la próxima y hoy ¿qué día es? los días de la semana los días de la semana